Y luego After Party, que por cierto, no es a las 11, nada más salgamos de aquí, nos vamos al Víbora Club, que abrirán sobre 8, 8 y media, ¿vale? Que está calle Cuart, número 47, frente Torres de Cuart. Gracias. ¿Ser especialista en algo o dedicarse un poquito de todo? Muy bien. Van preparados, van preparados. Pues nada, mira, os voy a aprovechar y voy a presentar a Pablo Viedma, de Actio Legal. ¿Quién más tenemos aquí? Alice Urru. Ah, vale. Pues se ha cao como si es italiano, no es un país internacional, digo, ¿es lo produjo mal? Tenemos a Alice Cardete. Hola. Tenemos a Danise Arrano. Hola, buenas tardes. Y a David, no sé si lo presento. Sí, presenta bien. Ahí voy. Encantado. ¿Qué es eso? Bueno, yo me aparto y empecéis vosotros con la lucha. Venga. ¿Qué preferís? ¿Ser especialistas o, como dicen ahora, multitask? ¿Qué está haciendo, no? ¿Quién quiere empezar? Dani. Venga. ¿Yo? Sí. Dani tiene más. 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 Vale. Vale, venga, me estreno. Bueno, primero de todos, daros muchas gracias de estar aquí, que es la primera vez que hago una cosa de este estilo y pues nada, me hace mucha ilusión poder compartirla con vosotros. Yo sobre este tema, la verdad es que cuando me lo dijeron, es como un poco pregunta trampa, porque le veo tanto ventajas como desventajas a hiperespecializarse y a saber un poco de todo. Sí que es cierto que, bajo mi experiencia, yo que he trabajado en pequeñitas empresas y estudios, sí que le he visto un valor a saber un poco de todo. Yo soy diseñadora, yo soy diseñadora UXY y sé también front y eso me ha hecho compaginarme muy bien a la hora de trabajar con otros equipos. También estoy estudiando un poco de diseño gráfico, entonces me da un punto de vista que a lo mejor una persona que solo ha estudiado una cosa o que solo sabe de algo, no lo tiene. Entonces, por esa parte le veo ventajas de poder trabajar con otros equipos multidisciplinares, entender sus problemas, comprender qué pasos van detrás unos de otros y creo que eso facilita mucho el trabajo, sobre todo compaginárselos unos a los otros. Eso por punto de ventajas. Ahora si alguien más quiere aportar. Muy buena, muy buena. Pues si queréis, pasamos con David. Venga, que lo veo allí mirándome con ganas de... Quiero hablar ya. Con ganas de hablar, tenía ganas de hablar ya, ¿no? Bueno, primero agradecer a la organización por todo el eventazo que han creado y por invitarnos a nosotros por estar aquí también. Me hacía mucha ilusión también como Alicia estar aquí, la verdad. Y nada, pues vamos a hablar un poquito del tema y lo que yo opino al respecto, ¿no? Yo creo que hay que ser especialista en algo, saber algo muy bien, pero tampoco dejar de lado aprender otras cosas que nos puedan sumar dentro de nuestra especialidad, ¿no? Yo, por ejemplo, soy especialista SEO, pero empecé como programador. Luego me empecé en WordPress, pero al final vi que los clientes querían algo más, querían más visibilidad. Entonces empecé a indagar, empecé a aprender, a testear, a hacer muchas pruebas y me di cuenta que era lo que realmente me gustaba, ¿no? Ofrecer ese servicio a la gente. Bueno, pues llevo cinco años especializándome en ello y aprender de WordPress y de programación me ha servido para llevar a cabo proyectos y ejecutar también los proyectos que tenga en SEO, ¿no? Porque al final cuando haces una estrategia de SEO tienes que hacer un análisis, tienes que hacer una auditoría y luego tienes que ejecutar esos cambios. Pues saber de todo lo que he aprendido durante estos años me ha servido para ser mejor en mi especialidad, que es el SEO. Yo creo que al final un 80-20 sería lo ideal. O sea, ser un 80% especialista en algo y luego un 20% dedicar ese tiempo para aprender otras cosas que nos sumen. Nosotros tenemos el ejemplo de la agencia SEO. En agencia SEO somos 14 personas y cada persona se ocupa de una especialidad. Tenemos analistas, tenemos técnicos, tenemos gente que se dedica a hacer estrategias de line building, de contenidos, tenemos project manager. Cada uno tiene una función y es una función importante y que al final la unión de esas funciones son los que nos hacen mejores y seguir adelante y crecer cada día más todavía. Y hasta aquí lo que yo opino sobre ello. Creo que me extendí un poquillo, pero bueno. Perfecto. En mi caso yo estoy muy con la misma opinión que mis compañeros, entonces quiero meter otra variable más. A la hora de especializarnos yo creo que una variable más es determinar cuál es esa especialización y cuándo me estoy saliendo del camino y cuándo no. Es donde yo creo que está la dificultad. Porque una persona que sea desarrollador puro, que sea súper especialista en algo, no puede saber solo de ese algo, no puede saber solo de ese lenguaje. Simplemente por experiencia y por lo que comentabas tú de que al final trabajas con otros equipos, con otros compañeros, tienes que conocer un poquito más de no solamente lo que tú estás haciendo. Entonces, hemos hablado de trabajar, perdón, especializarse en algo o ser hombre orquesta, creo que hemos dicho, pero bueno, tampoco hace falta exagerarlo, saber un poco de todo. Pero otro tema es dónde está ese límite. Yo estoy, yo en mi caso particular hago desarrollo PHP, ¿hasta dónde está el límite de...? No, 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 no. Yo HTML no toco, CSS no toco, solo PHP. No se puede, ¿no? No se puede hacer solamente una cosa y no salirte de esa cosa, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? No, 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 estoy abriendo debate. ¿Qué opináis vosotros? Si quiere, bueno, Alice. Sí, estoy muy de acuerdo con esta visión. Yo creo que desafortunadamente un poco el mundo del trabajo de hoy nos pide muchas veces, o nuestros clientes mismos, de saber muchas cosas al mismo tiempo. Y entonces, para estar detrás de esta petición, nos sentimos como obligados casi a estudiar siempre miles de cosas. Yo tengo que decir que he hecho muchas cosas en mi vida profesional, desde el marketing hasta el soporte técnico, ahora me dedico más a la escritura, a contenidos web. Pero todo lo que he hecho y lo que he estudiado, aunque de temas tan distintos, me ha servido mucho para, como decías tú, elegir un camino específico. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en el soporte técnico, me sentía, bueno, como abordando un mundo súper nuevo y tenía que estudiar un montón. Y nunca me sentía satisfecha de lo que sabía, porque siempre había un cliente que me preguntaba algo que no conocía. Pero fue una escuela muy importante para luego darme cuenta de que el camino que quería tomar y darme una orientación en mi carrera profesional. Entonces, hay que un poco balancearse entre las dos cosas. ¿Y Pablo? Bueno, yo, a ver, tengo que decir que desde mi punto de vista yo soy el raro de aquí de la mesa, el raro de la mesa, porque yo soy abogado. O sea que, yo tengo que deciros que, o sea, nuestro mundo al menos, desde el punto de vista jurídico, es súper amplio. Puedes especializarte dentro de cada categoría en algo totalmente concreto. Yo, por ejemplo, una de mis especialidades es protección de datos y dentro de protección de datos te puedes encontrar la parte bancaria, la parte sanitaria, la parte medioambiental, administrativa. Es decir, tienes muchos campos. Yo, al final, cuando sí que es verdad que en la carrera tenía muy claro que me quería dedicar a tecnología, única y exclusivamente a tecnología, fue llegar al primer despacho y me dieron la primera bofetada y me dijeron, ¿no? Solo tecnología, no. Tú también tienes que saber de contratos, tú también tienes que saber cómo constituir una empresa, tienes que saber cómo llevar un negocio desde el minuto uno. Porque, al fin y al cabo, lo que más vas a encontrar va a ser negocios emergentes. En este caso, estoy totalmente con mis compañeros. O sea, básicamente, tú puedes superespecializarte o puedes superespecializarte, que es realmente la forma de encontrar tu hueco en el mundo o de encontrar esa brecha en la que tú puedes encontrar más negocio, mayor comercialización y mayor cantidad de clientes. Pero no puedes dejar nunca de lado tener una base de cultura general. O sea, es obvio. Tú tienes que saber de todo. Es más, os pongo un ejemplo. Yo, cuando hago un contrato de colaboración para la promoción o influencers o algo por el estilo, yo tengo que saber obligatoriamente. Además de la parte de public, tengo que saber de la parte de contratos. Es que es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque todo tiene un origen y, al fin y al cabo, todo al final se va desarrollando. En vuestros casos, yo creo que pasa exactamente igual. Todo empezó por un único lenguaje o todo empezó por una única forma de programación. Y, al final, se ha ido diversificando dependiendo del tipo de aplicación. A veces, en muchos casos, es el cliente el que te marca la especialización o eres tú el que lo marca. Yo, en mi caso, por ejemplo, lo elegí. Yo dije, yo, esta es mi especialización. Ahora son los clientes los que me dicen, vale, pues ahora, dentro de lo tuyo, vámonos por aquí. Al fin y al cabo, también, para ser, como decía Dani, para poder hablar con distintos equipos, o como decía Alicia, para hablar con distintos equipos, entenderte con la gente, tienes que conocer de todo un poco. Es obligatoriamente necesario, pero no hasta el punto de convertirte en el hombre orquesta. ¿Por qué? Porque entonces no sabes de nada. Sabes un poco, pero no sabes realmente de nada. Muy bien, me parece muy bien. Una cosa que quería preguntaros, ahora que estoy así oyendo, si me viene así un poco a la memoria. Yo lo que veo es que también, más que queremos saber de muchas cosas, es saber de miles de herramientas, más que de cosas, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, que vengo de Bellas Artes, que es mi especialidad en creatividad, imagínate lo amplio que es. Entonces, es un espectro inmenso. Y ahora que encima está de moda, creatividad en moda, creatividad en gastronomía. Entonces, bueno, no te quiero ni imaginar. Entonces, claro, ahí hay palos para tocar. Y encima, cuando tú pruebas una cosa, empiezas el gusanillo de todo. ¿Me acuerdo? La fotografía, el audiovisual, la pintura mezclada con no sé qué. Entonces, ya no te quiero ni contar lo que te puedes ahí encontrar, ¿no? Y eso, al final, a mí es lo que me ha dado un montón de sugerencias o de caminos. Entonces, claro, no sé si a vosotros un poco esto también os ha ayudado, no la creatividad, pero desde el punto, lo que dices tú, Pablo, de la abogacía te ha dado, elegiste un camino, pero el espectro es inmenso, ¿no? Yo sí me... Perdón por repetir, ¿no? Pero en este caso, básicamente, lo que puedo aportaros es que es así. Yo me dedico a una rama del derecho muy concreta, pero es que dentro de esa rama hay una cantidad de especializaciones e hiperespecializaciones inabarcables. Es más, yo al final, por el carácter, entre comillas, de que desde pequeño... Es más, o sea, yo mi primer teclado lo cogí a los tres años y ya desde entonces dije, esto es lo mío, esto es lo que a mí me mola, vamos a unirlo con la otra parte que me gusta, que es el derecho. Yo lo tenía muy claro. Entonces, al fin y al cabo, yo lo que he terminado estudiando, por necesidad no solo de los clientes, sino por yo ser un poco más diferente dentro de mi campo, que ya de por sí es una especialización, es voy a entenderme con equipos de desarrollo, de programación, voy a hablar en su lenguaje, voy a estudiarlo para que luego sea más fácil. Al fin y al cabo, eso es lo que me va a permitir comunicarme y hacerme totalmente diferente. Entonces, cuando te vas a hiperespecializar, tienes que tener en cuenta lo que decíamos, el bagaje y tu base y luego la forma de poder entenderte con el resto del mundo, porque no estás solo y en el mercado no estás solo tú. Yo quería aportar, sobre todo con lo que ha dicho Ricardo, que muchas veces es como que empiezas en un campo, por ejemplo, en mi caso el diseño, y empiezas a descubrir un montón de cosas. Entonces, creo que también esas ganas de aprender te hacen enfocarte hacia distintos caminos, es como una especie de descubrimiento personal, para que te ayude a comunicarte con otros equipos. Creo que también puede ser bonito a la hora de enriquecerte tú a nivel personal, descubrir qué es lo que te apasiona más. Yo sé que me gusta el diseño, pero qué rama del diseño, qué es lo que más conecta conmigo. Entonces, creo que eso también es una ventaja. Y sobre lo de hiperespecializarse, es que a ver, yo creo que depende un poco también de la persona y del momento en el que está, porque muchas veces cuando empiezas es cuando estás un poco tocando de todo y luego ya encuentras tu top, tu pasión y tiras más hacia un lado. Sobre especializarse, creo que en parte te aporta mucho valor, pero también a mí me da un poco de miedo especializarse mucho en algo, más que otra cosa por si ese sector o ese trabajo que estás tú haciendo, de aquí a diez años o de aquí a cinco, ya no tiene ese valor o deja de existir. Eso también te es una desventaja. Si conoces más campos, yo creo que es más fácil adaptarse y luego cambiar a otra rama. Yo, continuando con lo que estás diciendo, creo que lo podemos ver desde dos puntos de vista diferentes, desde el conjunto y desde el individual. Como conjunto, es necesario que haya perfiles hiperespecializados. Entonces, no lo veamos siempre como yo, sino como somos un conjunto. Yo puedo ser bueno en una cosa, tú eres bueno en otro, que tú te quieres especializar, perfecto, con esa especialización vamos a conseguir cosas muy chulas, como herramientas de las que tú hablabas, que luego vamos a poder utilizar otras personas. Entonces, en la parte de conjunto sería eso, veámoslo como que cada uno haga lo que le guste hacer o lo que quiera hacer o lo que quiera probar. Y después, en la parte individual, me ha gustado mucho lo que has dicho de en el tiempo, porque no tenemos que pensar que somos la misma persona durante toda la vida. Hablo profesionalmente, pero bueno, me vale para ámbito personal también. Entonces, imaginaos un ejemplo de, perdonad que me quedo en mi campo, en el campo de desarrollo, imaginaos una persona que se ha hiperespecializado en desarrollo durante 10-15 años y después pasa al perfil de gestor y se hiperespecializa en gestión. Ese hombre va a ser una máquina, esa mujer va a ser un crack haciendo lo que hace, porque conoce todo lo que tiene por debajo, no solo hasta un nivel profundo, porque ha estado 15-20 años en eso. Entonces, con esa combinación puedes conseguir un perfil muy, muy, muy fuerte. Y luego, con lo del conjunto que hablaba, al final, ya. Al final, ya. Cuando en 2012-13, más o menos, empecé a trabajar en el soporte al cliente después de tantos años de marketing, la gente me miraba diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué has cambiado tanto? Y en realidad, fue algo que me pasó, que me ocurrió un poco casualmente, pero luego me encontré mi camino ahí. Y ahora, por ejemplo, que en mi día a día, cada día, escribo contenido en ámbito WordPress, entonces, muy especializado en una comunicación más técnica, agradezco esos años de soporte al cliente, porque si no supiera hablar como mis clientes, no podría comunicar con ellos en la web, en la newsletter, en todo lo que escribo cada día. Entonces, según yo, tenemos que dejarnos las puertas abiertas muchas veces, no fijarnos tanto en decir, ¿en qué me especializo? Sino, ¿qué me está dando la vida en este momento? Hay esta oportunidad, a ver, la puedo coger y a lo mejor vuelvo por otra puerta en otro momento y me servirá de todo. Entonces, yo esto de dejar las puertas abiertas siempre le doy mucho valor. Eso es el momento vital. Exacto, sí. Pues yo creo que, al final, estoy de acuerdo con mis compañeros, pero creo que también cuando tú te especializas en algo y sigues en ese camino, cuando tú antes has trabajado, como decía alguien antes, cuando has trabajado en otros aspectos, en otros sectores o en otras funciones, eso te va a servir para actualizarte y para no empezar desde cero si alguna vez tienes que cambiar de oficio, de funciones. Ya tienes una base, te va a resultar mucho más fácil poder engancharte a las nuevas funciones que tienes que desempeñar. Yo, por ejemplo, antes de dedicarme al marketing, yo no conocía nada sobre el marketing digital, no conocía nada sobre HTML. La típica persona que trabajaba donde podía, como todo el mundo. Pero me reciclé y me especialicé primero en programación, supe programación y una vez creía yo que ya tenía la base aprendida, podía pasar al siguiente paso. Y así, 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 vas escalando, vas escalando, vas escalando y nunca te quedas huérfano al final. Es como, oye, mira, me falta esto, pero sé de otras cosas. Y tengo experiencia de otras cosas, de otros trabajos, de otras funciones que he desempeñado. Y siempre puedo coger cualquier rama. Aquí yo creo que lo importante es actualizarse y estar siempre a la última, tanto de lo tuyo, como lo que pasa a tu alrededor. Y aprender siempre de las personas que tienes alrededor, que es lo que más me gusta a mí. Yo tengo mi especialidad, tengo mis conocimientos, pero me gusta preguntar a mis compañeros, a las personas con las que comparto mi tiempo, de su experiencia, de sus trabajos, de lo que sea. Da igual, todo me va a aportar. Sus experiencias, sus conocimientos, del sector que sea. Todo, 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 cualquier cosa. Entonces, me gustan más las relaciones personales que las profesionales, porque al final lo que conoces son las personas, conoces su experiencia y te aportan más muchas veces que la propia experiencia profesional, creo yo, vamos. A mí lo que me ha servido hasta el día de hoy, y no me puedo quejar, la verdad, yo he llevado esta estrategia durante mi vida profesional, he ido creciendo como persona, he ido creciendo como profesional, cada vez que conozco a una persona me gusta saber qué es lo que hace, cómo lo hace, qué le ha ido bien, qué no le ha ido bien, y también aplicarlo hacia mí. Al final, la idea de estas ponencias, las ponencias de cualquier evento, es conocer la experiencia de los demás. O sea, no vamos a aprender nada. O sea, no vamos a aprender a cómo hacer esto. No nos van a enseñar cómo crear una página web. Lo que vamos a aprender es, oye, mira, a esta persona le ha ido bien esto, pues a lo mejor no tengo que ir por ahí, ya sé que por ahí no tengo que ir. Me ahorra tiempo también. Estoy conociendo la experiencia de otra persona. Yo creo que al final la vida es muy larga y tienes que aprender un poquito de todo, especializarte en algo, pero nunca dejar de lado, como he dicho antes, nunca dejar de lado otras cosas porque nunca sabes dónde vas a estar. Nunca sabes por dónde, no sabes el futuro lo que te depara. Siempre tienes que saber, siempre tienes que saber en tu sector, en tu oficio, en la vida en general, tienes que tener una experiencia, tienes que tener una base. El que no tiene base, no tiene experiencia y tampoco quiere crecer, esa persona sí que está perdida. Pero nosotros que tenemos ganas, que tenemos ilusión, que estamos siempre a la última informándonos, yo creo que es muy difícil que nos quedemos desactualizados. Y otra cosa que también me gustaría puntualizar es, está muy bien especializarse porque lo que te hace es diferenciarse de los demás. Hay mucha gente que sabe mucho de todo, pero tú sabes más de él, de algo en concreto. Si lo sumas a otras experiencias que te han sumado, bueno, entonces, como decías tú, vamos a ver la leche, ¿no? Pero está muy bien ser especialista en algo porque siempre vas a estar, por ahí siempre vas a estar, por delante de los demás. Y hay muchas empresas que demandan eso. Cuando eres freelance es muy difícil, pero cuando vas a estar buscando trabajo y quieres trabajar de eso, es mucho más fácil encontrar algo de tu especialidad porque las empresas, las empresas grandes, buscan algo en concreto. Aunque luego, al final, cuando entramos en las empresas siempre nos piden hacer de todo. Bueno, por eso es otra cosa, ¿no? Porque también viene bien. Eso no. Viene bien porque aprendes también otras cosas, pero siempre buscan un perfil en concreto. Yo quiero una persona que sepa esto, esto, esto y esto. Tú imagínate una persona que no es especialista en algo o no es especializada en algo. Por ejemplo, en el SEO tienes que conocer un montón de herramientas. Las herramientas cambian, se actualizan los algoritmos. Si yo no pudiese o yo no quisiese especializarme en SEO, por lo que sea, porque no me gusta o no tengo interés, si yo no me hubiese especializado en SEO, yo no tendría los conocimientos que tengo ahora ni podría estar a la última de lo que está pasando en el SEO. Sería imposible porque va cambiando constantemente. Tengo que estar en el SEO, tengo que ser especialista en SEO y tengo que saber lo que ocurre dentro del SEO. Pero voy a aprender también otras cosas porque me van a servir para crecer en este aspecto, en esta especialidad. Esa es mi opinión. Yo, no sé, ahora también otra vez de nuevo, disculpad que os corte, escuchando, no sé, yo siempre un poco me he comparado con, o sea, mi manera de ser, con el cine, ¿no? Que es un arte que se ha retroalimentado de todo lo que ha estado a su alrededor y ha creado su propia esencia al final. O sea, se ha alimentado de la pintura, se ha retroalimentado de la arquitectura, de, o sea, de todo lo que tenía y de la escritura, de la novela, de todo, y los tipos han hecho eso realmente, una única cosa, ¿no? Es decir, que también, ¿a qué me refiero? Que siento que un multitask, un multitareas, que yo sí que me considero de alguna manera un multitareas, es más, inclusive, es mi manera de trabajar. Yo podría tener, te puedo asegurar, tres ordenadores al mismo tiempo y en uno pensar en cada una cosa que hacer con él, ¿no? Que no significa que tenga mi mente dispersa, que también la tengo, evidentemente, es así, pero que me ha funcionado y me sigue funcionando y me gusta, o sea, ese pequeño caos o esa multitarea y me viene a la mente un poco eso del cine, ¿no? Que agarra de donde puede y se crea y crea un perfil de eso, ¿sabes? No sé qué pensáis un poco de este rollo un poco mío personal que seguro que hay un montón por ahí, ¿no? Más que yo, o peores y todo que yo, ¿sabes? Yo sinceramente comentabas tú y conectándolo con lo que decía David, a mí se me viene un pensamiento a la cabeza y el arte o el, o sea, bueno, un arte en concreto, da igual cuál sea, sobre todo el cine porque es un muy buen ejemplo, ¿no? El arte o un sector concreto, yo creo que al final la capacidad de supervivencia o la capacidad para sobrevivir a los cambios Máxime ya sea, o sea, ya se trate de que estemos hablando de una especialización concreta dentro de un campo o estamos hablando de aprender de todo un poco, yo creo que depende de la humildad, o sea, si el arte en este caso ha tenido, o sea, el cine ha tenido la humildad suficiente y era aprendiendo de todo lo que tenía a su alrededor, por ejemplo, cuando surgió la ciencia ficción y empezó a surgir la ciencia ficción y se fue retroalimentando de la parte de programación, de la parte de diseño, oye, pues se ha terminado haciendo cosas muy chulas y cosas muy impresionantes, pues al fin y al cabo yo creo que, y por lo que decía David de las relaciones personales, mayor es tu humildad, mayor capacidad tienes de aprender y que al fin y al cabo el verdadero profesional desde mi punto de vista se puede especializar, es obvio, y debería de especializarse, pero no tiene que dejar de aprender nunca porque es aprender o morir, o sea, así de sencillo. No sé si da tiempo a algunas preguntas o queréis que sigamos hablando aquí 40 minutos de... ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto nos queda? ¿Ya? ¿Cinco minutos? Vale. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o... ¿Sí? Por ahí. Bueno, no pensáis, por ejemplo... Pero una cosa, ¿quieres preguntar a alguien en concreto o ves al Ibra Bedrio? Porque es una idea que tengo yo que he visto que... Bueno, a ver qué opinabais. ¿No pensáis que el perfil que es multitarea y un poco el hombre orquesta es muy útil para coordinar perfiles que son muy distintos, perfiles especializados, por ejemplo, un diseñador, un SEO, un programador, que es necesario unos perfiles híbridos, eso que ha de decir, es que un poco de todo pero nada en concreto. ¿No pensáis que tiene un sitio también? Creo que sería lo idóneo, de hecho. O sea, cualquier project manager o product manager o cualquier persona que se encargue de la gestión, para mí, el mínimo es que tuviera una base de lo que está hablando. Si gestiona equipo de diseño, equipo de desarrollo, debería saber ambas cosas porque si no, realmente, no puede gestionar a ver las tareas bajo mi punto de vista. Para volver a la cuestión de la humildad, un project manager que tenga que gestionar tantos profilos distintos tiene que tener también la humildad de preguntar. Y entonces, eso de considerarse de veras un equipo y saber, ser consciente de que yo no puedo saber todo pero si Pablo es tan especializado en esto, entonces, le preguntaré más cosas, intentaré colaborar con él lo más posible reconociendo mis carencias porque al final es normal que la tengamos. Yo estoy de acuerdo pero, con un pero, al final cada uno somos individuales y cada uno funcionamos de una forma diferente aunque sea muy parecida. Entonces, hay personas que pueden trabajar muy bien a muchas cosas pero muchas cosas de un solo área. Entonces, en el momento que metes más áreas no tiene por qué seguir funcionando bien. yo creo que sí que es un buen ejemplo lo de una persona que trabaja bien con multitasking sea la que organice porque de entrada parece que sí pero ojo, no tiene por qué mi opinión. He visto que nadie ha nombrado al cliente al posible presupuesto yo creo que ambos perfiles son compatibles y necesarios porque habrá clientes que no pueden hacer a una especialista un proyecto que te juntes con UX, UI, diseñador, programador se puede ir de las manos. ¿Nadie ha pensado en el cliente? Ah, perdón, no te he visto. No te había visto. Vale, es que además, mira, iba a hablar de lo que ha comentado él antes. Está muy bien justo con lo que tú estás hilando. Tú puedes ser muy especialista en algo pero al final te tienes que vender. También tenemos que pensar en qué tipo de perfil estamos hablando. Gente que quiere trabajar por su propia cuenta autónomo en su casa o alguien que trabaja para una compañía donde esa parte ya la tiene súper cubierta y él solo tiene que hacer lo que él quiere hacer y lo que a él se le da bien. En ese perfil esa persona no se preocupa porque él es súper técnico, súper especialista y además hay muchas personas que son así y es que es lo que quieren y no le hables de la otra función que están desarrollando en paralelo. Bueno, en funciones sí pero no le hables del otro equipo que hace una cosa diferente. Les da igual. Ellos quieren solamente eso. Luego tienes el perfil que a lo mejor predomina más aquí, no lo sé, de autónomo que trabaja por su cuenta o con una red de colaboradores que sí que necesita esa parte que tú dices de llegar al cliente o llegar a quien le pida ese trabajo para poder trabajar. Pero si estás en una compañía que ya eso te lo cubren, tú ahí a lo tuyo a currar y te devuelvo la palabra. Sí, no, a ver. Yo creo que al final en toda empresa digo, hablo de empresas primero y luego ya hablo de freelance pero yo creo que toda empresa cuando hace una estrategia de marketing ya sabe a qué cliente se quiere dirigir. Entonces, sabe qué perfiles tiene y sabe ya dónde tiene que ir, qué perfiles tiene que ir a buscar. Entonces, si tú tienes un servicio que no tienes un perfil y no puedes atender pues o lo derivas a otra empresa, lo externalizas o no buscas ese tipo de clientes. Al final también todos los clientes no son buenos para todos, pero ni para freelance ni para empresa. No, pero yo lo decía a la hora de buscar un trabajo dentro de alguna empresa. Está claro, como he dicho antes, que si eres freelance es imposible. Es difícil. Bueno, imposible tampoco, pero es difícil, ¿vale? Pero siempre tienes que ser especialista en algo. O sea, tú cuando creas tu marca personal tienes que decir, oye, funalito es tal, que si te dedicas a todo, ¿cómo te definen? ¿Cómo te defines tú como persona? ¿Soy de todo? Ah, yo digo, es que no te está, he escuchado una voz pero no sé qué está hablando, perdón. Sí. Si queréis os paso el micro en hilo o si no llevamos un orden porque me lo han dado hace un rato. Sí, pasaré el micro por favor. Me gustaría haceros una pregunta y ya de paso metemos a WordPress en la conversación si os parece que lo he hecho en falta desde hace un rato. Nos parece que precisamente WordPress es un ejemplo por el cual el conocimiento transversal precisamente es un factor de éxito. A lo largo de WordPress precisamente ha surgido un nuevo perfil profesional que antes le llamábamos el webmaster pero que ahora es una persona que puede ser un implementador con ciertos conocimientos de diseño, algunos conocimientos de desarrollo, incluso de copywriting, de marketing y precisamente se ha generado todo un movimiento económico alrededor de todo eso. Aunque parece que se nos está llevando cierta tendencia hacia la especialización, estamos viendo como algo como WordPress está triunfando en ese sector, en el sector más transversal. No sé cómo lo veis. Eso creo que lo hemos pasado antes por encima y es que claro, para que haya un editor de bloques como el que tenemos ahora tiene que haber gente muy buena haciendo esa parte de código. Entonces yo creo que ahí es donde enlaza. Tiene que haber gente muy buena haciendo herramientas que otra gente que no sabe de esa área pueda utilizar. Entonces, WordPress es un ejemplo buenísimo para eso. Sí, a ver, realmente a mí lo que me preocupa de ser una persona multitask o como queráis llamarla es basándome en la experiencia que he tenido es que ciertas personas se venden como multitask y realmente quieren abarcar tanto que no abarcan nada. Entonces, sí que considero que es importante saber un poco de los campos sobre todo que rozan con tu campo pero también reconocer que en ciertas áreas no eres tan especializado o no sabes tanto sobre eso que tampoco pasa nada en reconocer que te fallan ciertos conocimientos. Entonces, no sé, la verdad, ¿queréis decir alguna cosa más? Gracias. Yo estoy de acuerdo contigo pero creo que tendríamos que diferenciar entre multitask y multiservicio. Tú puedes ser multitask como Ricardo pero ofrecer un solo servicio. Son cosas diferentes. Yo, siguiendo el ejemplo de aquí del compañero hablando de WordPress me pongo en la mente un equipo de creadores que lleve WordPress que uno se dedique a hacer por ejemplo el CSS el otro el PHP el otro el no sé qué y llega un momento dado que tienen que entregar un trabajo y ese trabajo no se va a poder entregar si al menos al menos uno del equipo conozca todo el resto. Yo sé de muchas empresas que al trabajador en particular que se dedica a una cosa de muy vez en cuando le dicen pues vale tú vas a dejar de trabajar de momento de esto y vas a comenzar a trabajar en cada uno de los puestos necesarios del equipo. ¿En pro de qué? En pro de que estés especializado en una cosa en particular que le puedes dar un servicio a un cliente en particular pero en un momento dado que una de las piezas de la cadena se rompa pueda ser sustituida hasta que se encuentre un eslabón mejor. No sé lo que pensáis. Contesta Alice y ya no nos queda tiempo para más preguntas. Contesta me parece que podría ser interesante para ti. Para responder sí estoy absolutamente de acuerdo es decir en cualquier equipo donde se desarrolla un producto yo hablo bueno veo mi experiencia en WP Rocket en el plugin que creamos no sería posible bueno tenemos varias personas que trabajan en diversos aspectos del desarrollo de cada versión pero cada quien tiene que saber algo porque si no banalmente la persona se va de vacaciones y no podemos dejar una release en stand by solo porque nuestro desarrollador está de viaje entonces claro esto es fundamental el conocimiento transversal y técnico siempre tiene que ser complementado por todos los miembros del equipo luego hay excepciones ahí depende mucho del modelo de empresa también si trabajas en un ambiente más estructurado y hay excepciones pero estoy de acuerdo que debería ser así bueno pues nada nos sabe mal cortar ya esta mesa redonda que podría largarse y nada solo pediros que le deis un aplauso a esta mesa redonda muy multitask muy multitask que le deis un aplauso y no no es así que le deis un aplauso Gracias.